El secretario de Agricultura Juan José Bahillo aseguró que se trabaja en mejorar la herramienta disponible para incentivar al productor a vender los granos. El Banco Central está trabajando para mejorar la herramienta y nosotros llevamos la inquietud el ministro Sergio Massa que instruyó para mejorarlo. No habrá un dólar diferencial, se va a mejorar el procedimiento de la herramienta que dispuso el Banco Central, insistió cuando le preguntaban por mayores detalles. En este sentido señalo que los ajustes se analizarán desde la autoridad monetaria pero adelantó que se va a buscar simplificar el mecánico.